En el Cuauhtla, Morelos, se registró otro caso de feminicidio. Margarita Ceseña murió tras ser rociada y quemada con gasolina. El horror. Esto fue el primero de julio. Una de sus primas y su esposo la golpearon por la disputa de un predio. Tras estos hechos, Margarita acudió a la fiscalía. Sin embargo, a pesar de las lesiones, no se le dio atención. Días después, fue atacada en su tienda. La mujer presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México. Sin embargo, tras más de 20 días de agonía, falleció. Fue localizada sin vida Valeria Carrillo Jasso, una joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida hace casi seis meses en Baja California Sur. La Procuraduría de Justicia del Estado indicó que el cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en San José del Ca. La necropsia reveló una herida de bala en la cabeza. Y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de junio cerró con 87 feminicidios. 87 feminicidios. Se trata de la cifra más alta de este delito en lo que va del 2022. Mientras que de enero a junio de este año, el Estado de México encabezó la lista con 76 casos de feminicidio, seguido de Nuevo León con 58 y Veracruz con 41 casos.